Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que trae al curso, por favor seguid las instrucciones que hay abajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. ¡Hola traders! Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de CusokinTrading.com. Hoy es 13 de agosto de 2018 y vamos a tope de Power a por la sesión de hoy. Tengo abierto el chat, el chat online, sabéis que podéis acceder a través directamente de la web, hay una sección arriba que pone chat online. Accedéis y ya está, podéis registrar o usar un link temporal, como vosotros queráis, ¿vale? Está José hoy conectado. Me ha dicho que se usualmente trae net, ¿vale? Así que vamos a compartir la sesión con él y con quien quiera estar conectado. Vamos a ver. Bueno, son las 9 y 29. Estamos a punto de abrir el mercado. Hoy el spike va a abrir, es la gráfica que tengo abierta, el spike va a abrir con un gap casi 0,0,0,1% arriba, ¿vale? Va a estar bien. Ay, me estoy preparando para la plataforma. Destacar que Netflix está a menos 1,8%. La más activa en Nasdaq, pues es la lira turca, ¿vale? Está fastidiada, sabéis que no está siendo buenos días para... Bueno, esto es el ECN de la lira turca, ¿vale? Bueno, vamos a ver. A ver cómo arranca el mercado, chicos. Son las 9 y media en punto, hora local de Nueva York. Aquí estáis, ¿vale? La lira turca es una... A mí no me gusta operar ECNs, pero la realidad es que, bueno, con un 10,6% a la baja y con un sprint de... Bueno, ahora lo ha abierto más, pero son 3 céntimos más o menos, pues no está mal, ¿vale? Bueno, han abierto todas a la baja. Facebook ha abierto a la baja, Baba, Netflix, Moo con un gap alcista, pero está bajando. Y Tesla, es que estoy en otra pantalla, ¿vale? También con un gap alcista, pero está bajando. Vamos a ver. Voy a dar un repaso a las perdedoras del Nasdaq, que sabéis que es lo que me gusta, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Si esto va, vale. Bueno, ALMI, nada, SSC... Estoy buscando acciones... Estoy repasando las acciones perdedoras, las que han abierto con un gap alcista más fuerte, que tengan volumen, que tengan operaciones para poder operarlas, evidentemente. UGLD, es Credit Swipe, a mí... Paso de bancos. Y con el objetivo de poder operarlas en corto, hacer algún short, algún breakdown... Interesante, ¿vale? El SPY ha abierto bien... De momento va para arriba, lo tengo abajo a la izquierda, como sabéis. Vamos a ver... PDD... Esta creo que la operé la semana pasada. Bueno... No tiene mucho volumen... La verdad es que hoy... No estoy viendo así mucho volumen en las perdedoras. Vamos a ver... Sigamos... Sigamos... EMB... Es también un ECN... Paso. Bueno, vamos a dar un repaso a las activas... La... AMB, por supuesto, como siempre... La Liga Turca... Bueno, esta es posible... Mirad... En 19... Podría romper 19... Me gustaría que rompiera 19... ¿Vale? Pero bueno... No sé... Vamos a dejar ahí. Tesla... Yo tengo un gap alcista... Un 0, no... De un 1% yo creo más o menos... Ahora está bajando un poco... Como veis está en 0,7 arriba... ¿Vale? Pero bueno, aún así... Operar Tesla ahora es una locura. Moog... Alcista... Algr... Cisco... SQQ... Apple... Ahí está... Tiene que ser... Facebook... Me acaba de hacer algo bastante... Una vela importante... Perdón... No sé muy bien por qué... Porque el SPY está ahí... Pues el EW... Credit Suize... Paso... XBIO... Paso... Microsoft... Roku... Roku... Pues con esa espiga... La va a operar... Pues eso... Quien quiera... Yo no... Face... Bobo... Twitter... Apple... El SPY va para arriba... Como veis... Vamos a ver... A ver... Del NICE... De I... 20 céntimos de SPY... Una configuración bajista... Es posible que haga esta famosa U... Invertida... ¿Vale? Que es la que me gusta operar a mí... Está dando... Un SPY altísimo... Desde luego... Esta con 1000... No había entrado a operarla... Pero... Está... Justo en la línea del BWAP... Como veis... Bueno... Tiene un SPY de unos 10 céntimos... Más o menos... Sería interesante... Ver aquí en algún nivel... Algún lote... De acciones... De compradores... Pero... No parece... A ver... Como empieza la próxima vela... A ver... La verdad es que si la próxima vela fuera bajista... El volumen de vendedores que están jugando ahora... Está dando un stop... De unos 20 y más... Una barbaridad... Vale... No pasa nada... Seguimos viendo... Estamos viendo... Estoy viendo las perdedoras... Del NICE... ¿Vale? Que nunca las veo... Y... Yo escribo en un correo... Oye... Siempre veo las del NASDAQ... No sé... Son las tecnológicas... Y... Es lo que estoy acostumbrado a ver... Yo creo que es un poco por... Por reformación profesional... Me dedico al mundo de la tecnología... Y bueno... Pues... Parece ser... Mirad del SPY lo que está haciendo... Está un movimiento alcista fuerte... ¿Vale? Así que bueno... A ver cómo reacciona el resto de acciones... Vamos a ver... Sigamos... JNU... Madre mía... JNU... En una de mis etapas... De mis primeras etapas... JNU... Recuerdo que está... Bueno... Lo que veáis que está pegando... Un golpe importante... ¿Vale? Yo creo que en todo el mundo... Eh... Creo que en España... Se ha quedado con un menos 4%... La verdad es que se ha pegado un golpe fortísimo... Arrastrado... Por las inversiones que tiene la Liga Turca... ¿Vale? El Deutsche Bank... Igual... Los bancos... Lo están pasando mal... Hasta ING... Joder... Un 3%... Madre mía... Bueno... Es que hoy... Para los bancos ha sido horrible... Ha sido horrible... Yo lo sé por el IBEX... No lo pero... Pero bueno... Lo sigo por... Estar un poco al día... Lo que pasa también en España... Y bueno... Y... Y los bancos hoy han tenido un día bastante malo... Por la Liga Turca... Los avanceles que ha puesto Trump... Va a Turquía... En fin... Ya sabéis... Un poco de qué va a dar rollo... Yo... Son noticias que me afectan... Me afectan en la medida en la que me dan oportunidades... ¿No? Pero... Yo no sigo las noticias... Como sabéis... Uno de los objetivos de este vídeo... Es ver cómo realmente las noticias... Pues sí... O sea... Te afectan y te influyen... ¿No? En la medida en la que puedes ver... Más o menos acciones... Con movimientos importantes... Pero realmente... Pues bueno... Ya una vez que empieza el mercado... Es cuestión de ver movimientos... De ver el precio... Cómo evoluciona... Y de buscar alguna oportunidad interesante... Vamos a ver las ganadoras del Nasdaq... ¿Vale? Vamos a darle un repaso... Vamos a darle un repaso... Bueno... Estoy viendo las ganadoras... Con el objetivo de buscar algún... Alguna corrección... Y entrar a la baja... Sabéis que las ganadoras... Pues son las ganadoras... Son las que van para arriba... Mirad... M-I-Y-L... Posible breakout... A los 39... Si hubiera por aquí algún lote de vendedores interesante... No lo hay... Ya habéis... Tampoco me interesa... Yo quiero ir a por las puertedoras... Quiero hacer algún breakdown... Entonces... Pues directamente paso de ellas... Pero... Los breakout... Por supuesto... Están ahí para hacerlos... Vamos a ver las activas... Otra vez... Sabéis que dentro de las activas... Mirad... En 19.05... Bueno... Será bonito... Que aparezca por aquí en 19... Algún lote fuerte... ¿Vale? Están en un stop ahora... De unos 5 céntimos... Más o menos... Podríamos entrar con 500... A la espera del quiebre... De 19... ¿Vale? Sobre todo por el split tan corto que tiene... Lo que ocurre es que... A ver... La verdad es que está muy bien para romper 19... Sería un... Movimiento importante... Ahora mismo están mínimos del día de la sesión... 19.05... Pero no entran... No entran vendedores a ese precio... Entonces... No sé... Además es muy lenta... Y bueno... O no... 19... Ahora... Ahí está el lote... Voy a entrar con un lote de 1000... ¿Vale? Voy a preparar 500... Para quitarme un parcial rápido... En el caso de que rompa 19... Si no rompe 19... Pues me comeré una operación de menos 70... Menos 80 dólares... Aproximadamente... De momento... He entrado en 19.01... Ha tocado 19... Como veis aquí... Ha aparecido aquí un lote grande... Mi esperanza es que... Vuelva a tocar el 19... Como acaba de hacer ahora... Este lote de 100... Este lote... Es el que tiene que empezar a consumirse fuerte... Estos son compradores... Tienen que entrar muchos vendedores... Para romper ese nivel... Y hacer que la acción baje... ¿Vale? Eso es lo que me gustaría... Si no... Pues voy a arriesgar... Unos 80 dólares... Más o menos... He entrado con un lote de 1000... Este lote para mí es muy grande... Pero bueno... Estoy aprendiendo... Quiero... Empezar a mover mi cabeza... A ver estos números en pantalla... Y por eso lo estoy haciendo... Básicamente... Con mucha precaución... Para que no se me vaya mucho... El riesgo diario... Y no equivocarme demasiado... Vamos a ver... Bueno... Esta es una operación lenta... Es que son acciones... Uff... Pero bueno... No pasa nada... No estamos aquí... Estamos aquí para trabajar... Y para tener paciencia... Y... Y saber en todo momento... Lo que estamos haciendo... ¿Vale? No le quito ojo a la conmanager... ¿Vale? No estoy visualizando esta acción... En otra pantalla... Pero mientras veo acciones... En la gráfica de minuto... Aquí... Mientras la voy pasando con vosotros... No le quito ojo a la conmanager... Por si veo que se me va mucho la acción... Actuar... A favor o en contra... ¿Vale? Vamos a ver... No quiero dejar pasar... Nenhuna oportunidad... Mientras... Tenga abierta la operación... En... En TUR... O LX... Nada... Nada... ADMS... Nada... NDP... Nada... UG... Nada... Aquí de ahí... Paso... DISH... 34.2... Al lado del BWAP... La gráfica de 5 minutos está ahí... Configuración bajista... Más que bajista... Cista... Ahora yo igual aquí se arranca un poco... No hay volumen... Pues es una operación a la que yo... No me puedo meter... Esta está a punto de echarme... Voy a cargar toda la posición con la P... Y... Estoy atento para salirme... De toda la operación en SHOW... Liquidar toda la operación... Qué pena... Pero bueno... Esto es así y ya está... Vamos a ver... El SPY bajará un poco... Aunque yo creo que a este... El SPY realmente no le afecta... Eh... Yo creo que... A los bancos ya... Lo que le afecta es... Vale, fuera... Ahí pido... Bueno... Menos 91 dólares... La primera operación del día... No pasa nada... Veamos... El SPY está bajando... Parece que está bajando un poco... MU... Parece que se ha resentido un poco... Perdona por las dos... BABA está bajando también un poquito... A ver... No tengo otra pantalla... La estoy viendo... Vale... Eh... Netflix... Bueno... No veo ninguna operación así interesante... Otro repaso rápido a estas... Esta... Nada... Tour me la he hecho... Vale... Así que pues... Pues nada... Yo... Bueno... Voy a intentar cumplir con mi riesgo diario de 200 dólares... Vale... Lo he subido un poco... He subido el lotaje de acciones... Y bueno... Pues... Mi riesgo diario van a ser unos 200 dólares... A ver si consigo... A ver si consigo no llegar a él... Vamos... Después parece que quiere hacer algo... Que quiere bajar... Quizás... Eh... La que sí lo está haciendo es MU... Y también la está haciendo... BABA... Vale... BABA está a punto de tocar 179... Eh... Lo que pasa es que va a dar un... Mmm... Ha dado un stop de 20 céntimos... Una barbaridad... Y BABA es una acción muy complicada de operar... Pero bueno... A ver si... En 179... Viéramos movimiento... Movimiento rápido... Fijaos... Que está... Ha rebotado la media de 200... En la gráfica de 5 minutos... Sabéis que uso pocos indicadores... Pero bueno... Eh... Los indicadores al final están ahí... Pues para estar atentos... Si... Por si ocurren cosas... ¿No? Eh... La gráfica de 5 minutos... Parece que va a rebotar... En la 179... Está rebotando ahí a ese nivel ahora... Mmm... Está dando un stop de... 20 céntimos... Es que es mucha tela... Si hubiera intensidad en el Taman Sales... Cerca de 179... Vale... Bueno... Por ejemplo ahora acabo de entrar con un lote de 500 acciones... Voy a ver para un lote de 300... ¿Vale? Para quitarme una posición rápida... Espero que rompa 179... Con alegría... Porque si no... También va a ser... Una operación dura... Va a ser muy difícil de operar... He entrado en 179.03... Como veis... Me gustaría que... Rompiera el 179 con... Con alegría... ¿Vale? Le voy a dar un riesgo a esta operación... De unos... Te tengo que dar... Unos 80 dólares... Más o menos... Ups... Me tengo que ir... Uy... Me he quitado un parcial solo... Me he quitado un parcial... Bueno... Aquí me he equivocado... Iba a haber cumplido mi recupero de operación... Pero bueno... Me he quitado un parcial de 300... ¿Vale? Me he dejado 200... El impacto... Es... De momento... Fuerte para mí... Estoy a punto de llegar a mi riesgo diario... Voy a intentar que no llegue... Voy a confiar... En que... Vuelva a romper 179... Por eso no quiero cerrar esta operación... ¿Vale? Vamos a ver... Voy a esperar... Quedan unos segundos... Para que cierre esta vela... A ver cómo arranca la vela siguiente... Sería bueno que se viniera abajo... Está en menos 0.5%... Bueno... Pues es una acción... Porque está ahí... Hay unas probabilidades interesantes de bajar... ¿Vale? Netflix... Está tocando el BWAP también... No tiene mala pinta... Voy a ver Netflix... Vamos a ver... Netflix... Todavía tiene que llegar a... El 0.50... Es un buen nivel para... Netflix por supuesto... No lo puedo operar... Con 1000... Pero el 0.50... El 0.42.50... Sería un nivel... A considerar... ¿Vale? Que no va a ser ahora... Desde luego... Porque... Se está yendo... Bueno... La estoy dejando correr un poco más... A ver si... Conseguirá recuperar un poco esa posición... Pero si se me va... En exceso... La cerraré... Netflix... En 342.50... Sería un buen punto... Para entrar... Porque rompería el BWAP... En la gráfica de minuto... Y bueno... La gráfica de 5 minutos... Como veis... Pues no está muy por la labor de bajar... Pero... Ya sabéis cómo es el mercado... Bueno... Ahora mismo... Mirad lo que está haciendo... Está subiendo... Voy a ver también... Otro monstruo... Que es Tesla... Tesla en 356... Tendría un recorrido interesante... Está a punto de cerrar... De cerrar el gap... Con el que ha abierto... ¿Vale? Ha abierto con un gap alcista... Como veis... Ha abierto aquí... Ha abierto aquí... Perdón... Aquí arriba... Y yo creo que va a cerrar el gap... Y va a tirar a la baja... Desde luego... Tesla... Lleva unos días... Desde la semana pasada... Que lo más anunció... Que quería sacar a Tesla... De la continuación bursal... De Wall Street... La verdad es que... Se ha pegado un golpe... Importante... ¿Vale? Bueno... Voy a estar pendiente de Baba... Aquí no me queda... Mucho... Mucho más que hacer... Que... Esperar... Arañar unos beneficios... Hasta que... Me cierre... Hasta que vea que se da la vuelta... Que va a ser ya... Y pirarme... ¿Vale? Bueno... He sacado 54 dólares... Mi parcial ha sido en Tesla... Perdón... En Baba... De menos 6 dólares... ¿Vale? Menos 97 dólares... Todavía... En la sesión de hoy... Queda mucho trabajo todavía por hacer... Vamos a ver... Si vemos alguna operación interesante... Voy a dar un repaso a las perdedoras del Nasdaq... Ahí está el tour otra vez... Que se ha quedado ahí... Enrancada... Ha sido mi peor operación... Con diferencia... Y... No tiene ni que haberla hecho... Bueno... Baba ahora está bajando con bastante alegría... Qué pena... Porque ya me salí... Pero... Son decisiones que se toman durante una sesión... Y se tienen que... Que tenemos que ir... A tope... Bueno... 6 dólares de split... Para PTLA... Una configuración bajista... Que no está nada mal... Un stop ahora mismo... Bastante bajo... La verdad... Y es susceptible de ser operada... Por un lote de... De 1000... Si... Viera... Intensidad... Estaban sales... Porque lotes aquí no voy a ver... ¿Vale? Está claro... Entonces... A veces... Lo que acabo de hacer ahora mismo... Voy a preparar un lote de 500 acciones... ¿Vale? Creo que puede seguir bajando... Y hacer un nuevo mínimo del día... He entrado en... 27.86... Vamos a ver lo que es capaz de dar... PTLA... Es una farmacéutica... Y como tal... Los movimientos suelen ser bastante bruscos... Eh... La he operado sin mirar el SPY... Esto... Me lo anoto como un fallo... ¿Vale? No debería haberlo hecho así... Tendría que haber... Esperaba que el SPY... Estuviera bajista... No lo he hecho... Y... No lo he hecho bien... Me lo apunto como nota mental... ¿Vale? Aunque la acción... Está yendo para mí bien... De hecho... Me acabo de quitar un parcial... Voy a dejarla evolucionar un poco... Y me voy a quitar otro parcial de 300... Eh... Le he sacado ya... 117 dólares... Vamos a ver si conseguimos... Que son... Unos 16 céntimos... Más o menos... Vamos a ver... Sería muy bien... Perfecto... Otro parcial... Ya me dejó 200... Estoy bastante tranquilo... Me voy a dejar... Ahora... Voy a esperar el momento... De cerrar toda la operación... ¿Vale? Vamos a ver... El punto 50 está bastante bien... De hecho... Yo creo... O sea... Está bastante bien para operar... Sabéis que son... Puntos... Pivot... ¿Vale? En el argot del trading... Y... Bueno... Me voy a quitar solo 100... Si veo que rompe 50... La verdad es que... Podría incluso agregar otras 100... ¿Vale? Me quedaría un buen precio medio... Pero bueno... Paso... Me quito otros 100... Y me dejo 100 solo... ¿Vale? Bueno... No está nada mal... La operación... La verdad es que... Ha sido una operación... Muy buena... Yo... Me ha motivado a entrar... Ver esta configuración de aquí... Esta U... ¿Vale? Cuando se hace esta U... Suele ser un patrón bajista... Que yo veo... Y que... Bueno... Que ve todo el mundo... Pero mejor dicho... Que yo suelo operar... Me gusta operar ese patrón... Con precaución... Y ahora es cuando me voy... ¿Vale? Me he ido de la operación entera... 178 dólares... Está bien... Y esto hace un total de 81 dólares positivo... Son las 9.48... 18 minutos de mercado... ¿Vale? Todavía queda trabajo... Y tenemos que... Eh... Estar concentrados... Y tenemos que estar pendientes... De las operaciones... Vamos a ver... A ver si vamos a alguna... TSG... Tiene un split de 10... Esta va a romper el 29 seguro... ¿Vale? Eh... Me mola bastante... Voy a esperar... Si hubiera que ir con un lote... De compradores fuerte... Lo vería en 29... Y me animaría a hacerlo... A entrar... O... Si veo que hay intensidad... En el Taman Sales... ¿Vale? Me voy a olvidar del SPY... Porque mirad lo que está haciendo... Va para arriba... ¿Vale? Esto es más un... Una pura acción del precio... Teniendo en cuenta el Taman Sales... Y lo que pueda aparecer en el Level 2... Si es que aparece... Porque a lo mejor ni aparece... ¿Vale? Voy a esperar un poco... A ver si es capaz de... ¿Veis? Bueno aquí está otra vez... Esa pequeña U... ¿Vale? Esa pequeña U... Pues parece que va a buscar un nuevo mínimo... Que va a romper el 29... Me gusta porque si rompe el 29... Es un entero y lo va a romper con fuerza... Eso seguro... Máximo porque está a un menos... 8,3%... Es una opción que ha empezado abierto con un gas bajista... Y es una acción... Pues eso... Susceptible de ser operada... A la baja... Como digo yo... ¿Vale? Voy a esperar un poco... Ahora mismo está dando un stop... Que es la vela anterior... De unos 10 céntimos... 12 céntimos... 13 céntimos... ¿Vale? Podría entrar ya... Pero todavía... Para mí no tiene sentido entrar ya... Tiene que comenzar el movimiento bajista... Para subirme a él... Lo más rápidamente posible... TSG... Bueno esta me la voy a apuntar aquí... Como pendiente... ¿Vale? Voy a seguir... PTLA... Mirad que bien... Muy bien... PTLA... Mirad la corrección que ha hecho aquí... Justo cuando nos hemos salido... Ha vuelto a bajar... Y bueno... Yo creo que... Va a ir a... A por el 27 seguro... ¿Vale? Voy a dar otro repaso... Vamos a ver... Otra farmacéutica... Las farmacéuticas se caracterizan por tener mucha volatilidad... Bueno... Mucha volatilidad no... Mejor dicho... Por abrir split... Alt... Grandes... ¿Vale? Y eso hace que un movimiento del precio... Pues... Sea una... Una exageración... ¿No? En nuestra cuenta... En nuestra posición... Si es que la abrimos... Perdonad... Vamos a ver... 42.35 para PBII... ¿Vale? Un split de 15 céntimos... Esta acción está en mínimos... Bueno... No está en mínimos... Pero lo va a hacer... ¿Vale? Está dando un stop ahora de... 10 céntimos... No tiene mala pinta... La verdad... Y si hace un movimiento bajista... Me voy a sumar... Porque está cerca del 50... Y de igual modo que aquí lo ha tocado y ha subido... ¿Vale? Hasta... Abajo hasta el 35... Yo creo que... Tiene buena pinta para... Volver a romper el 50... Y romperlo con fuerza... Está en menos 4,7%... No está mal... Nos va a dar un stop de esta vela... ¿Vale? Pues... 20 céntimos... Más o menos... Si es que llega a 50... 20 céntimos... 200 dólares... No sé... Bueno, nuevamente voy a pitar... ¿Vale? Voy a seguir buscando... Nada... Otra vez... Otro repaso rápido a las bajistas... Esto es el día a día de un day trade... Bueno, a ver... Yo como sabéis no soy un trader profesional... Pero... Hay algunos que lo hacen... Esto que hago yo lo hacen en otra pantalla... ¿Vale? Y solamente cantan las operaciones... Que ellos... En las que ellos entran... Pero realmente lo que estoy haciendo yo... Lo hacen ellos también... Lo que pasa es que lo hacen en otra pantalla... Y no se ve en sus sesiones... Cuando la graban... ¿Vale? Eh... Bueno... Yo sí... No sé si puede ser mareante o no... Pero... Es la forma de hacerlo... A no ser que tengáis 8 pantallas... Y hagáis una preselección... Que es lo que a mí me gusta hacer... Lo que pasa es que... Pues no... No puedo hacerla siempre... Y uso la ventana de la stop... Mirad esta... ¡Uy! Bueno... Bueno... Ha estado... Hemos estado ahí... Hemos estado casi... Casi... ¿Vale? Casi... Casi... Para pillarla... No la hemos pillado... Bueno... Era una configuración muy buena... Por el segundo... Por el stop tan bajo que tenía aquí... ¿Vale? Había... Corregido estrechado aquí un poquito... Y bueno... No pasa nada... Venga... Vamos a ver las activas... Las activas... Que ya sabéis que hay de todo... Ganadoras y perdidoras... ¿Vale? Mirad... Face... Va para arriba... Van todas para... Mirad Roku... El 57... Roku está en menos 1,7... No parece que tenga mucha intención de cerrar el gap... Eh... Mirad la gráfica de 5 minutos... Está el precio por debajo del BWAP... Aquí tenemos un mínimo de 56,78... Que está justo aquí... Y ahora mismo está dando un stop alto... ¿Vale? Si lo consideramos con respecto a la vela anterior... Y bueno... Será cuestión de ver como... Tiene un split de 2 céntimos... No está mal... ¿Vale? Podríamos entrar con un lote de 1.000 acciones... Hay que esperar... Vamos... Roku... Hay que esperar que corrija un poquito... Que estreche un poquito... M&L... Muy bien M&L... Ha corregido... Mirad yo... Este tipo de correcciones... Son las que yo voy buscando también... ¿Vale? Desde aquí hasta aquí... Pues ahí... Pues eso... Casi un dólar... 90 céntimos... Que está bastante bien... ¿Vale? Pero... No lo hemos visto... Qué pena... A la que se nos ha escapado antes... ¿Vale? Curioso... Porque hablo en plural... Por no sentirme solo... Aunque estoy más seguro que la una... Bueno... Aparte en el chat... Que está José... Pero no dice mucho... Yo imagino que estará también concentrado... Y operando... Eh... ALNI... Pues... ALNI... Efectando un stop de... Pues eso... De un dólar... Y la misma... Pues entrar aquí es... A no ser que haya aquí algún paquete... Tiene un split de 25 céntimos... Altísimo... PTLA... Muy bien... Lo que ha hecho antes... Gracias... Gracias... ACAO... En 5.8 no me dice nada... RMNI... Tampoco... SRRA... Tampoco... XPI... Tampoco... Estamos a punto de hacer la primera media hora de mercado... Y vamos con 98 dólares... Creo... Más o menos... 81 dólares... ¿Vale? Vale... Así que... Hoy va a ser un día duro... Pero... Vamos a... A seguir trabajando... Y a buscar nuestro objetivo... Sin sobreperar... Y sin hacer ninguna tontería... ¿Vale? Eso es lo importante... Por eso hay que... Estar... Concentrado... Viendo la pantalla... Viendo las acciones... Analizándolas rápido... Tesla... Parece que... Bueno... Quiere hacer algo... MU... Está ahí... Ahora mismo arrancada... Estoy viendo... En la otra pantalla que tengo... Las... Las acciones... LATINOSAURIO... ¿Vale? Las... Las que para mí son... Las más fuertes... Facebook... Baba... Apple... Netflix... Tesla... ALNI... ALNI... Es una operación... Es una acción muy compleja... Muy complicada... Mejor dicho... Acabo... Siguen sus 5 o 8... Que a mí... Además no me mola nada... Mirad... Qué bien... Qué maravilla... Les vamos a haber sacado casi un dólar... APTLA... Y habré hecho el día... Pero... No ha sido así... Truexcard... Truexcard... No está mal... Ganadoras del Nasdaq... A ver las ganadoras... Cómo van... A ver si quieren dejar de ganar un poco... No... Vamos a ver... Venga... Vamos... No hay nada... Ahí está... Enrangada... Como veis... Vale... Está aquí... Y ahora mismo pues... Está arriba... Nunca va a alcista... Muy complicada de operar ahora... 40... Quizás... Tiene un recorrido de 10 céntimos... Hasta el mínimo... No... Paso... Apple... Tesla... Eso es un ECN y paso... QQQ... Tesla... QQQ... QQQ... 357... Pero bueno... El split que tiene... Y pide ver... Ya pasa el precio... El entero... Y ya da un poco igual... Vale... Pues no... NVIDIA... NVIDIA es otra... Importante... La verdad... No la suelo poner... Pero porque no está activa... Lo que pasa es que hoy... Pues está activa... Por algún motivo... Que yo desconozco... Pero me da igual... No lo voy a hacer... No... No lo voy a hacer... Porque la gráfica de 5 minutos... Estaba muy cerca de... Sin embargo... Tesla... Que viene... Está yendo ahora... Madre mía... Qué pena... Bueno... Está... Va a cerrar el GAP... Vale... Lo he intentado cerrar aquí... Y ahora está aquí... Si consigo romper esa medida de 200 sesiones... En la gráfica de minutos... Y en la gráfica de 5 minutos... Que veis que... Converge todo ahí... El precio de cierre del día de ayer... La gráfica... La media de 200 sesiones... En fin... Está todo ahí... No sé... No sé muy a lo que puede hacer Tesla... Pero sería bonito... Que hiciera algún movimiento... Por debajo de los 156... Pero no lo va a hacer... Ay... Tour... La que me ha liado hija... ALNI... En 89... 89.02 es mínimo... Está dando algún stop... Considerando el stop... Como la vela actual... De unos 20 céntimos... Vale... De un split de otros 20... Operar esta acción... Es complicado... Es complicado... Si viera... Si... Bueno... De hecho... Mirad el volumen... No sé... Tengo un split de 30... Es que es una barbaridad... No puedo operar esto... Muy arriesgado para mí... Puedo tirar al día la basura... Y no me apetece... G... Ptla... Ptla... Que bien ha ido bajando... Muy bien... TSG... Bueno... Ahí está... Eh... Sería bonito... Que rompiera 50... Mirad aquí el B-Wap... En la gráfica de 5 minutos... Está cerquita... En la gráfica de 5 minutos... Ya lo ha roto... Ahora el reto está... En romper este... En romper el B-Wap... En la gráfica de 5... Para romper el 50 con fuerza... Y tirar para abajo... Tiene un split de 15 céntimos... No está mal... La verdad... No está mal... Y... Si viene intensidad... Un lote interesante en 50... Pues quizás... La operaría... La haría un corto... ¿Vale? Eh... La pena es que... Pues el split que tiene... En el momento que haga un movimiento... Rompa 50... No ya se es capaz de ver la intensidad... A no ser que haya aquí un lote grande... De compradores... Se empiece... Se empieza a vender ese lote... Y... Y lo veía en el time and sales... Pero... Voy a quedar unos segundos... Para ver cómo evoluciona... Porque puede ser una buena oportunidad... Pero... No estoy muy seguro de si esto... Y además el de España va para arriba... ¿Veis? Se está vendiendo ahora un poco en 65... Eh... Se está vendiendo en 65... ¿Vale? Se está vendiendo un poco más... Es una orden iceberg... En 65... Porque no hay... Ahora aparece ese lote de 16... ¿Vale? Bueno... Eso quiere decir que... Aquí hay... Mucha demanda... Falta que entre... Vendedores a ese precio... Entonces ya de entrar... Si entran vendedores a ese precio... Ya sabéis que la acción... Lo que hace es bajar... ¿Vale? Si hay muchas personas... Que quieren comprar ese precio... Y los vendedores se lo dan... Pues... Pero... Es que no tiene volumen ninguno... No tiene volumen ninguno... Bueno... Pues... Ya hemos cumplido la primera media hora de mercado... Eh... ADMS... Es otra farmacéutica... Y... Están bajando todas las grandes ahora un poco... Yo creo... No, yo creo que no lo estoy viendo... Y a lo mejor hace que alguna de las que hemos comentado antes... Decida... Hacer algún movimiento interesante... ¿Vale? CBI... Otra biotronológica... Ha hecho una vela de 20 céntimos aquí... Ha hecho un nuevo mínimo... Va a marcar el nuevo mínimo del día... Tiene un split de 10... No está mal... El SPY ahora está bajando... Y es posible que anime alguna de estas... ¿Vale? Como por ejemplo a SONO... Mirad que bien... Que movimiento ha hecho de 50 céntimos aquí... Que maravilla... Bueno... Es posible que... El SPY ahora esté ayudando a estas bajistas... Hacer movimientos interesantes... Vamos a ver... Voy a dar a KO... 5,52... Si apareciera para que haga un lote fuerte... Eh... Es que... Tiene muy poca volatilidad... Tiene muy poca volatilidad... егatilidad... No... Nick Tool... Qué hacernos... Lo hemos hecho... ALNI... LGX... Nada... 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 Bueno, acabo de entrar en PBYI con 1000 acciones, ¿vale? Esta acción es una acción muy complicada de operar, de hecho me he permitido este capricho, por decirlo así, porque no voy mal en el parcial del día con 80 dólares y la voy a operar con 1000 acciones, ¿vale? Que es lo que acabo de hacer. Entonces vamos a ver si pudiera... Bueno, ahora mismo está la acción, pero esto es por el sprint que me ha abierto y por el lotaje con el que he entrado, ¿vale? Me ha llegado a marcar menos 350, pero la verdad es que me da igual, ¿vale? Porque el movimiento es bajista, claro, y sé que no voy a palmar demasiado. Además el SPAYI ahora está en un momento bastante interesante, ¿vale? Por eso he arriesgado con un lote de 1000 acciones. La podía haber operado con un lote de 500, que hubiera sido lo más correcto por mi parte, pero la he operado con 1000, ¿vale? Voy a preparar un parcial de 500, voy a estar preparado para salir con toda la posición, si se me vuelve menos 400 dólares, por ejemplo, ¿vale? Me voy a ir y ya está, no va a pasar nada, termino el día negativo, pues mala suerte. Pero bueno, la he visto muy bien para seguir por debajo del 42, hacer un nuevo mínimo. Vamos a ver, ahora mismo lo que está pasando es que la acción no tiene volumen, ¿veis? No hay operaciones y eso hace que evolucione de una forma muy lenta y esto me puede preocupar por una parte, me puede impacientar y me puede poner nervioso, pero como sé dónde he entrado, sé que he entrado en una acción con mucho, con un SPAYI alto, con, bueno, cuando lo abre, ¿vale? Ahora es de 5 céntimos, he entrado con un lote de 1000 acciones, he entrado con muchas acciones y soy consciente de ello, ¿vale? Entonces lo único que me queda es esperar y confiar en mi criterio y estar atento para salir lo antes posible si se me da la vuelta de una forma fuerte. Tengo que esperar un movimiento más, después de todo lo que he arriesgado, tengo que esperar un movimiento más que rompa el 50. Yo confío en que esta acción rompa el 50 y me dé 30 céntimos, que son 300 dólares, me quito la mitad de 150 y el otro la dejo correr, ¿vale? Esa es mi estrategia con esta acción. Tengo que esperar un poco más, debería llegar a 50, ¿vale? Me gustaría que llegara a 50. Vamos a ver, 41.50. Está a 55, 57, lo veis aquí. Aunque no se mueva esto, no se mueve porque el precio no... Vale, venga. Están primero 50, veis, ya está. Me quito la mitad, voy a dejar un parcial de 300, ¿vale? Ahora el objetivo es que fuera a 41, que fuera a romper el 41 de una forma muy violenta. Si veo que se me da la vuelta, me quito un parcial de... Bueno, perdón, me he puesto 500, me he quitado un parcial de 300, ¿vale? Vamos, sigue por debajo del punto 5. Vamos, vamos, sigue bajando. Vamos, muy bien, vamos. Bueno, he arriesgado muchísimo en esta operación, he entrado con mil acciones. Es, ha sido muy arriesgado para mí, muy arriesgado para mí, pero... Y he llegado a estar en menos 400, menos 400, más 88, 81 que tenía, unos 320 dólares negativos en la sesión. Pero la acción se ha movido muy poco, no me ha hecho una vela grande, rápida, que me hubiera tirado atrás de la operación. Sabía que era por el sprint y por el lotaje tan grande, ¿vale? He arriesgado mucho y no lo tenía que haber hecho. La verdad es que estoy contento porque ha salido como yo pensaba, pero no estoy del todo satisfecho, ¿vale? Con la operación. Es algo que no tenía que haber hecho. Tenía que haber entrado con un lotaje de 500. Esto lo digo para grabármelo y también a veces esto de grabar, de operar y grabar me sirve como... Es como cuando vas al psicólogo, yo nunca he ido, pero dicen que es bueno. Yo nunca he entendido por qué la gente va al psicólogo, pero es cierto que cuando verbalizas... Me he quitado un parcial de 300, ¿vale? Y el otro la presión de entrada. Cuando verbalizas las cosas, es cierto que te ayuda porque tú lo hablas, lo dices, lo escuchas y es como que lo estás explicando y te ayuda a entenderlo. ¿Vale? No sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasó hace años ya con unos cursos que di y es cierto que ahora con el trading yo creo que me está pasando lo mismo. Yo creo que también es uno de los motivos por los que esto me viene tan bien para seguir operando. Como sabéis, y esto lo digo siempre y además lo veis aquí, en el tipo de cuenta que estoy usando, estoy operando con una cuenta demo porque esto es nuevo para mí, estoy lanzando el proyecto de curso.com, quiero grabar en directo, pero no me atrevo todavía y prefiero hacerlo con una cuenta demo, acostumbrarme a grabar en YouTube, subir los vídeos o luego emitir en directo, ¿vale? Y todo esto es nuevo para mí, todos los sistemas de grabación, de varias pantallas, no sé qué, comentarios, en chat, bueno, en fin, no sé. Vamos a ir un poco, un poco así. Bueno, pues la acción se ha parado bastante y cuando esto se para y no evoluciona ya en la dirección en la que uno espera, lo más sano es irse, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo, ¿vale? Me acabo de ir. Bueno, 316 dólares, estoy contento, pero sabiendo que ha arriesgado mucho en esta última operación entrando con 1.000. Va a tener que haber entrado con 500, ¿bien? Vamos a dar una vuelta más rápida. Vamos a ver. Y las grandes, pues son grandes, van para arriba y están todas muy bien. AMD va para arriba, genial. Tur, que os voy a ver, está quieto. Van todas para arriba, el espacio para arriba. Hoy es un día de felicidad. Y de festejo a los compradores, a todo bien. Bueno, pues yo creo que voy a terminar mi sesión de hoy, chicos. Espero que os haya gustado esta sesión, espero que os hayáis dado cuenta de ese pequeño error que cometí al final, porque realmente para mí errores en BABA y en TUR no lo han sido porque eran operaciones que yo, las que yo quería entrar y he entrado bien. Las he operado bien, pero me ha salido negativa TUR y la primera BABA, al parecer con la segunda he recuperado un poco. En PTLA, muy bien. Ahí sí estoy muy satisfecho. He entrado con el ataje correcto, en el momento adecuado, todo muy bien. También es arriesgada, pero la he operado con mucha cabeza y justo en el momento, que es lo importante. Y Bebe Irigai ha sido la que más me ha dado y también con la que más he arriesgado y he arriesgado muchísimo, ¿vale? Por ese motivo, bueno, me grabo mentalmente que no lo he hecho bien. Y lo comparto con vosotros. Estoy viendo ALNI en 89, tiene un recorrido que no está nada mal. Bueno, de hecho, es que, a ver, lo que está pasando en ALNI es que tiene un split de 6 céntimos bajo y un stop. Está dando un stop con la vela anterior, ha hecho aquí un estrechamiento muy bueno. Y es la típica configuración para hacer un breakdown, ¿vale? Quizás la apete con 500, no quiero agregar demasiado, pero sí la quiero operar. Lo que pasa es que no veo tampoco aquí ningún lote, ni veo, no veo ningún lote comprador, ni el time and sales. No lo veo tampoco imprimiendo operaciones. No lo sé, a ver. Si apareciera por aquí algo, por aquí, por el level 2, algún lot interesante. Si imprimiera, bueno, pues muy bien, por no haber entrado. Y con esto me voy para casa, chicos. Yo creo que no ha estado nada mal. 316 dólares, termino la sesión. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún comentario, alguna duda, ya sabéis, me podéis escribir un correo. Y os responderé lo antes posible, ¿vale, chicos? Así que, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!